¿Nunca has salido del Barrio de Fuego? Lo siento, los elementos no se mezclan. ¡Uh! ¡Hey! Y mi papá te herviría vivo. Nadie tiene por qué decirte qué puedes hacer con tu vida. ¡Mira esto! ¡Guau! Trato de seguir los pasos de mi padre, pero nunca me pregunté qué quería hacer yo.